Biografía del General Santiago Vidaurri, El Caudillo del Norte, 1809 a 1867 Don Santiago Vidaurri Valdés nació en Lampazos de Naranjo, Nueva León, el 25 de julio de 1809. A la edad de 23 años fue hecho prisionero por haberle cortado la mano izquierda a un soldado de la compañía de Lampazos al defenderse al ser agredido con una espada por el soldado, y así se reconoció en la sentencia absolutoria de 1832 en la que se concluye que actuó en legítima defensa y se le pone en libertad. En la prisión se desempeñó como escribiente para la Secretaría de Gobierno. El gobernador Joaquín García lo nombró en 1837 Secretario General de Gobierno, puesto en el cual fue confirmado por los siguientes 16 gobernadores electos, es decir, hasta el año de 1855 en que fungió él como gobernador. La única excepción fue en el año de 1840 que se desempeñó como capitán y comandante de la Compañía Defensora de la Frontera. Esto habla por sí solo de su capacidad política y administrativa, ya que mantenerse 18 años en el segundo puesto más importante del Estado de Nuevo León, en una época de tantos cambios de gobernador, habla de la trascendencia y relevancia que tuvo en nuestro Estado. En 1851, el gobernador Agapito García designó a Vidaurri representante del Estado en Saltillo para coordinar las fuerzas de Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas y Nuevo León para organizarse contra los indios bárbaros que asolaban la región, siendo este de los principales problemas que enfrentaban los estados norteños. Para apoyar la revolución de Ayutla, iniciada por Florencio Villarreal y Juan Álvarez, Vidaurri marchó a Lampasos, donde se proclamó el Plan Restaurador de la Libertad, apoyado en diversos lugares por Ignacio Zaragoza, Silvestre Arranberi y Mariano Escobedo. El 22 de mayo de 1855 tomó la ciudad de Monterrey y se declaró gobernador y comandante militar del Estado. Los puntos principales de su programa de gobierno fueron Reprimir el contrabando para impulsar el comercio Corregir abusos y negligencias Definir los campos que competen a la Iglesia y al Estado y establecer la contribución voluntaria para sostener la administración. Con estos hechos, se declaró acérrimo contrario al general Santana y su régimen, el cual había regresado al poder en 1853. Vidaurri, en 1856, ostentó el grado de general. Su fama e importancia crecieron enormemente, convirtiéndose en el personaje más influyente y poderoso de la frontera norte de México. Ocupó la gobernatura de Nuevo León entre 1855 y 1864 y la gobernatura de Coahuila anexada a Nuevo León desde 1857 a 1864. A lo largo de estos nueve años, solo en dos ocasiones abandonó la gobernatura durante unos meses debido a conflictos con la federación y pugnas regionales. El gobierno de Vidaurri fue benéfico para Monterrey y el Estado de Nuevo León. Edificó el primer teatro de la entidad, llamado Progreso. Se establecieron varios jardines públicos. La industria empezó a surgir. El comercio, el colegio civil, cuna nuevo leonesa profesional. La Plaza de la Llave, posteriormente la llamaron Plaza de la Purísima. El Mercado Colón. La actual Alameda, que Vidaurri como gran visionario dotó con 16 manzanas de tierra, de las cuales el general Bernardo Reyes vendió la mitad en años posteriores. Sin Vidaurri, probablemente en la actualidad, la mitad de los territorios de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León pertenecerían también a los Estados Unidos, porque Vidaurri defendió palmo a palmo, a sangre y fuego, por años y años, esas tierras. Y tuvo a raya a los aventureros yanquis, que día y noche incursionaban en nuestro territorio. Asimismo, defendió a nuestro país de los apaches salvajes, que venían a robar y matar a nuestros con nacionales. Si no hubiese sido por don Santiago Vidaurri, tal vez Monterrey no fuese ahora la ciudad prócer del norte, con su industria y comercio, cuyos cimientos él fundó y protegió. Ignacio Comunfort fue presidente de la República del 11 de diciembre de 1855 al 21 de enero de 1858, siendo derrocado por un levantamiento, huyó hacia los Estados Unidos. Juárez toma posesión como presidente de la República, ya que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así lo establecía la Constitución de 1857. Tres años después, Comunfort regresó a Monterrey. En ese tiempo gobernaba don Santiago, a pesar de todos los intentos de Juárez para quitarlo del poder. Comunfort venía enfermo y pobre, y conociendo a Juárez, sabía que no podía esperar misericordia alguna de él, y por eso se presentó ante don Santiago, recibiéndolo este con magnanimidad. Don Santiago escribió a Juárez y le suplicaba que ejerciera su bondad con Comunfort, y Juárez, por medio de un ministro, le pidió que entregara Comunfort para enjuiciarlo, exigiéndolo que lo pusiera a disposición del gobierno, y Vidaurri respondió airado, Se me exige lo que no se exigiría a un hombre sin envilecerlo, es decir, que aprenda al mismo a quien dio asilo. Por ningún motivo, le dijo a Juárez, permitiría se me convirtiera en un picaluga. Este picaluga era el prototipo de la traición, ya que fue él que con sus engaños entregó a don Vicente Guerrero a sus enemigos para que lo fusilaran. Vidaurri le dijo, Estoy dispuesto a morir mil veces antes de mancharme con tal inequidad. Juárez no aceptó la sugerencia, y sobrevino entonces un odio irreconciliable que solo terminaría con la muerte de Vidaurri. Siempre en oposición a las órdenes del centro, ya que el norte estaba abandonado a su suerte, se declaró enemigo del presidente Juárez, el cual para mantenerse en el poder pedía constante ayuda a los Estados Unidos americanos que hacía menos de 20 años que nos habían quitado más del 50% de nuestro territorio. Y Juárez, no obstante lo anterior, a través de su tratado McLean Ocampo, estaba dispuesto a cederle a los Estados Unidos americanos la Baja California Sur y derechos de vía a lo largo y ancho de la República Mexicana, con un ancho de 20 leguas equivalente a 80 kilómetros, con lo cual todo nuestro país quedaba desmembrado y los Estados Unidos americanos tendrían un territorio donde impondrían sus leyes y su ocupación militar. Por fortuna, el Congreso de los Estados Unidos americanos no ratifica este tratado, porque amenazaba la guerra de secesión, la guerra del norte contra el sur y los del norte no deseaban que los del sur tuvieran más territorio, porque dominarían el Congreso. Eso fue lo que nos salvó. Este no es el único tratado que Juárez autorizó, ya que también promovió el 6 de abril de 1862 ante el presidente Lincoln el Tratado Corwin Doblado, mediante el cual hipotecaba a favor de los Estados Unidos de América todos los terrenos públicos de la nación, más todos los bienes que se le confiscaron a la Iglesia a cambio de un préstamo de 11 millones de pesos. También para Fortuna de México, el Congreso americano rechazó este tratado. Anteriormente, se firmó con Inglaterra en 1858 el convenio Dunlop-Ocampo, en el cual se le otorgó un préstamo de 60 millones de pesos que devengaba una tasa de interés del 3%, y Juárez aceptó pagar el 6% a cambio de que se le diera reconocimiento oficial como presidente de México. Don Ignacio Ramírez, el negromante, con entera justicia en 1867, expresó de Juárez que en las relaciones extranjeras compromete con igual facilidad los recursos del erario y las vastas regiones de nuestro territorio. Don Ignacio Ramírez fue miembro del Congreso Mexicano en 1856 y posteriormente magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se desempeñó por 12 años y a su fallecimiento sus restos fueron sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Juárez siempre estuvo dispuesto a entregar a su país, México, a cambio del triunfo político. Esa es la verdad. Juárez exigió los fondos económicos recolectados en las aduanas controladas por Monterrey, a lo cual Vidaurri se negó rotundamente. El distanciamiento fue cada vez mayor a tal grado que lo destituyó de gobernador de Coahuila y Nuevo León y lo declaró traidor y lo expulsó del país, teniendo Vidaurri que refugiarse en los Estados Unidos. Esta actitud fue aprovechada por los jefes conservadores, ofreciéndole que se sometiera al imperio, dándole Maximiliano diversos nombramientos importantes, como consejero imperial y titular del Ministerio de Hacienda, a las cuales renunció posteriormente. La razón de la anexión de Vidaurri con el imperio fue esta, ya que Vidaurri estaba desterrado y no tenía otra alternativa, o se unía al imperio o permanecería en el exilio hasta su muerte. Vidaurri nunca fue imperialista ni participó en la instalación de la monarquía. En cambio, se apoyó con todo su ejército el inicio de la Guerra de Reforma, apoyando a Juárez en su lucha contra los conservadores. Si no hubiera sido por Vidaurri, el ejército conservador al mando del general Miramón hubiera derrotado a Juárez al inicio de su movimiento. Es importante señalar que en ese tiempo más de la mitad de los mexicanos apoyaban al imperio, ya que consideraban que al estar gobernados por Maximiliano iba a venir un auge económico muy grande por el apoyo que tendrían de todos los países europeos. Al mismo Maximiliano lo trajeron engañado, ya que él había dicho que sólo vendría a México si el pueblo se lo solicitaba, ya que a él también le estaban ofreciendo el trono de Grecia o el trono de Polonia, por lo cual los conservadores efectuaron un referendo y el resultado del mismo fue que más del 76% del pueblo mexicano votó que se estableciera la monarquía. 6.5 millones de mexicanos de un total de 8.5 millones que constituían la totalidad de la nación. En México, en ese tiempo, sólo existían dos partidos con doctrinas irreconciliables, los conservadores que apoyaban a Maximiliano y los liberales liderados por Juárez. sin embargo, Maximiliano resultó muy liberal en su forma de actuar y pensar y fue el gobernante que más hizo por los campesinos e indígenas y protegió a los trabajadores con nuevas leyes laborales beneficiosas para ellos. De esos 6.5 millones de mexicanos que apoyaban al imperio, al único que han estigmado como traidor es Abidaurri, todo por defender a sus estados del norte. Él mismo dijo, todos mis actos estuvieron encaminados a engrandecer a mi estado de Nuevo León y Coahuila. ¿Qué importa que me llamen traidor, quienes no tuvieron más miras que su egoísmo? Para poder juzgar a una persona del pasado es necesario situarnos en esas circunstancias y no en el presente que estamos viviendo. En ese tiempo, el norte estaba prácticamente abandonado por el centro. No había teléfonos ni telégrafos, no existían los ferrocarriles y el único que se preocupó y ocupó por defender a nuestra frontera y transformar a nuestro estado en un estado autónomo económicamente fue el general Bidaurri, el cual dedicó nueve años a la gubernatura y 22 años en diversos puestos públicos. Al triunfo de la República, Bidaurri fue aprendido y fusilado el mismo día por la espalda a traición sin mediar ningún juicio legal de por medio. Sus últimas palabras fueron deseo que mi sangre sea la última derramada y que México sea feliz. Esto sucedió en la Ciudad de México el 8 de julio de 1867 y sus restos fueron enterrados en la capilla del rancho Mesa de Cartujanos en Candela, Coahuila. Mientras en la historia no se consignen todos los hechos en el contexto del tiempo y sus circunstancias que sucedieron, México no habrá hecho justicia al hombre más importante que ha gobernado los estados del norte de México. General Santiago Vidaurri Valdés Condensado por Alberto y Liz Milmo ¡Gracias!